Que tristeza tan grande, llego en mi corazón Por un maldito capricho, perdió su amor Que tristeza tan grande, llevo en mi corazón Por un maldito capricho, perdió mi amor Por haber creído en rumores, y no confiar en el amor Ella me abandonó, me encuentro sin dolor Ay, 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 que dolor, me duele estar sin su amor Por un maldito capricho, perdió su amor Que tristeza tan grande, llevo en mi corazón Por un maldito capricho, perdió su amor No puedo estar sin su amor Me duele tanto estar solo Por un maldito capricho, perdió su amor Música Música